¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, matamos uno de... ¡No, tío! ¡Me ha matado uno con el Franky! ¡Me ha cortado toda la rasta! ¡Voy, voy, voy! ¡No me ha hecho ni gracia! Vale, vale, venga. Hay partida, hay partida, ¿eh? Estamos en Napton, tío. El mapa de... De los mapas, ¿sabes? El mapa que nunca ha subido Nadie a YouTube. Y bueno... Vamos a hacernos aquí la doble, ¿sabes? Vale, perfecto. No, no. Esa doble me ha encantado, tío. No sé. ¿A ti qué te parecen las dobles, Agustín? No sé, pero aunque te estás hinchando, ¿no? Sí, me estoy hinchando un poco, la verdad. Tienes a uno todo atrás, te lo juro. ¿Sí? Guapo, me ha salvado la vida, tío. Te quiero. ¡Aaah! Me ha matado, tío. Tío, y toda esa gente que está aquí y... ¿Eso por qué? Es que el acto es así, tío. Porque... Manía. ¿Vale? Detrás, tío. ¡Uf! Casi me matan, casi me matan. ¡Eh, eh, eh, eh! Le mató, le mató, le mató, le mató. ¡Uuuh! Sube para arriba, rapaz. Vale, vale, venga. ¿Qué voy a dar, eh? Sí, sí. Están por aquí, están por aquí, están por aquí. Y estoy asustado. Y me ataco la escopeta. Yo no bajo con la escopeta. Yo sabía que tú salías corriendo bonitando, Julio. Vale, vale. Me quedo sin bala. ¡A pistolitas! No sé, tío. Me saco aquí el sentinela sentidoso. Vale, vale. Ponlo, ponlo, ponlo. Y vete de ahí ya. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Estoy tocado, estoy tocado, estoy tocado. Uf. Vale, estoy a pistola, estoy a pistola, estoy a pistola, tío. Me quedan pocas para sacarme furtivo. A ver. Vale, me pillo una B23 de suelo, al menos, ¿sabes? Eso, ¿son una pistola, cabrón? Ya, ya, pero tengo dos pistolas, ¿sabes? Ya no tengo una. Vale, vale, tío. Me quedo aquí. Es que no puedo salir, tío. Me van a acribillar y me quedan pocas para la raza. ¡Uf! Ah, que me ha asustado. Vale, vale, tengo un arma, ¿sabes? Un arma, no es un arma. No sé si se considera arma, pero tengo un arma. ¿Qué es? La MCMC con mirada de punto rojo, ¿sabes? ¿Quién se pone eso? Yo. Vale, vale, tío. No estoy encontrando a nadie, tío. Es lo mega flipante. Es que no sé qué hacer aquí. Ven allá, sal corriendo para allá. Si me matan es por tu culpa. Vale. ¡Cabrón! ¡Que están todos! ¡Ah! Sal, sal, sal. Ese grit, tío. Por favor, quiero que lo grabéis y lo pongáis a cámara lenta, Rafa. Vale. Está al fondo del mapa, tío. La torreta. No sé, hay una torreta ahí que está on fire, ¿no? Me han dicho. Vale, me queda una baja, tío. Es que es lo lagar. La gracieta. Vale, vale, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Lo lanzo, lo lanzo. Por aquí mismo. Venga, 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 venga. Huye, huye, Rafa, huye. ¡Uah! La gracieta, tío. Y me matan 17, 2. Vale, Agustín, cuéntanos algo rápido, por favor. Cuéntanos la historia de cuando te caíste de boca, tío. Que esa me encantó. ¡Moha! ¡Venga, Venga, 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 Venga! Vale, Moa, Venga, 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 es verdad, tío. Toma, chaval, fracasos. Van a poner Moa en Advan Warfare, tío. Eso, ¿cómo os quedáis, tío? ¿Cómo os quedáis? Os quedáis asustados, ¿eh? Vale, vale. NBA, Moa, por así se llama. NBA, tío. Madre mía, vaya nombre más guapo, ¿no? Vale, vale, se está hinchando, se está hinchando. ¡Ha entrado uno, ha entrado uno! ¡Le va a dos! ¡Madre mía, sí, se está hinchando! ¡Toma! ¡Madre mía, toma ya! Vale, vale, vale. Tío, yo me quedo con la casa, ¿sabes? Se está hinchando. Tío, el helicóptero furtivo, esa es la clave, tío. Poneroslo en todas las partidas, señores. Helicóptero furtivo. ¿Vale? Yo no voy a nadie, ¿no? La última, sniper. Última, sniper. La última. ¡Madre mía, se ha hinchado 29, Agustín! ¿Qué tienes que decir? Dime, espérate, un segundo. Una palabra, una palabra, una palabra, una palabra clave, tío. Dile, dile ya. Helicóptero furtivo, tío. Es que, tío, el helicóptero furtivo, en serio, yo estoy enamorado del helicóptero furtivo, en serio. Yo siempre me ponía el dron de colta y digo, eso tiene que reventar más que helicóptero furtivo. Pero no, tío, ahora me entero a los dos años de juego. Bueno, ustedes, espero que os haya gustado el vídeo, el like favorito, dejaré mi Twitter en la descripción para que podáis comentarme, decirme amor, amor. Y, Agustín, dime algo. Adiós.